Muy buenas a todos amigos, nos encontramos en un nuevo video para el canal, aquí habla Dan que es de vuelta y esta vez nos encontramos hablando sobre un tema que me han estado pidiendo la verdad sobre los heroes para PvP, en este día vamos a hablar solo de los heroes para PvP voy a hacer otro video aparte para el modo arenas que el modo arena es este de acá, que me han estado pidiendo también video de eso y voy a hacer un video aparte también de eso de la arena de la perdición ya que tengo algunos heroes en mente que pueden ser que funcionen de buena manera en el modo arena, pero primero quería invitarles a amigos, te estoy creando un grupo de Facebook está en la descripción el link para entrar al grupo de Facebook que ahí puede ser un lugar donde pregunten, consulten algunas dudas voy a estar respondiendo, tal vez otras personas que sepan también van a estar respondiendo así que si tienen dudas y no saben dónde preguntar pueden ir al grupo que te dejo el link en la descripción y pueden ir y meterse al grupo y si tienen alguna duda pregunten que si yo estoy activo voy a estar leyendo y voy a estar respondiendo sus preguntas eso era el espacio publicitario que quería hacer a mi página de Facebook así que eso es sobre eso todo y ahora vamos a ir sobre los heroes vamos a ver sobre los heroes tengo dos comandantes en mente que pueden ser buenos para PvP PvP, ¿qué es PvP? PvP abarca todo lo que viene a ser combate en campo abierto combate contra otras personas, no contra colmenas, no contra zombies combate con otras personas, por ejemplo si él me saca una tropa y yo le saco otra tropa ese es un combate de PvP y posiblemente si estás iniciando tengas combate de PvP tal vez tengas alguna discusión con alguna alianza estas cosas pasan, tal vez ya está más avanzado tal vez por los pasos de nivel 2 que yo también voy a llegar a mi alianza va a tomar la mayoría de pasos nivel 2 de nuestra zona tal vez hay algún combate PvP si puedo lo grabaré y ahora entonces vamos a dar unas pequeñas pautas de cuáles me parecen a mí los mejores dos comandantes para un combate PvP al de temprana este, ¿no? de temprana, un combate PvP de temprana edad por así decirlo porque lo mejor es no combatir pero si hay que combatir hay que tener buenos comandantes y con la primera opción que vengo que es el héroe que todos tenemos al inicio del juego es Charlie ahora me van a decir ¿por qué Charlie es un buen comandante para PvP? vamos a tomar así que tranquilícense estén atentos y vamos a leer tranquilamente todo sobre Charlie Charlie escuadro de infantería este héroe se destaca por liderar infantería guarnición esto no es importante para PvP esto es defensa de ciudad y lo más importante que tiene Charlie ingenio este héroe se destaca por infligir daños a los enemigos usando habilidades bueno ahora vamos a bajar a sus habilidades susurros locos requiere 1000 de furia y inflige daño hasta 3 enemigos en un área en forma de abanico con un factor de daño en 3400 en la habilidad al máximo y recupera 50 de furia por cada objetivo golpeado no es el gran daño que tiene por ejemplo otros como por ejemplo el Jaden tiene 8000 de daño pero es a 1 objetivo en cambio en cambio aquí está este Charlie que pues si si hacemos daño a 3 objetivos estuviéramos causando 3000 6000 9000 10.000 algo 9000 a 10.000 de daño si es que digamos a 3 si es que golpeáramos a 3 objetivos al mismo tiempo estuviéramos causando de 9000 a 10.000 de daño a 3 objetivos ya que a un solo objetivo le vamos a hacer como máximo 3400 pero si nos encontramos en que nos están atacando entre varias personas nos va a salir mucho mejor a nosotros ya que vamos a estar causando más daño en un solo ataque y recuperamos inmediatamente 50 de furia para volver a usar la habilidad así que eso nos viene muy bien aquí está otra habilidad pasiva que aumenta la defensa del escuadrón de infantería nos va a aumentar en el nivel máximo 18% de defensa de infantería que si no estoy mal si no me equivoco la defensa es lo mejor para la infantería porque la infantería es más un tanque en el campo de batalla es lo que va a aguantar más así que está bien que nos dé defensa luego tercera habilidad habilidad pasiva aumenta el ataque del escuadrón de infantería en un 5% cuando es atacado hasta en un máximo de 12 cuando está la habilidad al máximo y tiene probabilidad del 10% de reducir el daño del enemigo en un 5% en el siguiente turno este efecto se puede activar una vez cada 6 segundos esto es una probabilidad pero si nos van a reducir el daño la verdad es que está muy bien también y está la última pasiva que es esto al guarnecer que esto ya es para defensa de ciudad esto no se aplica para pvp así que eso por el momento no lo vamos a pasar y cuando lo tengamos despertado aumenta se mejora muchísimo más todavía su primera habilidad ya que hace daño hasta 5 enemigos y en un área de abanico con un factor de daño de 4000 y recupera 50 de fuerza vamos a estar causando incluso más daño que antes a más enemigos o sea tenemos que despertarle la habilidad a Charlie sí o sí porque es la verdad un bestia entre los épicos es un bestia entre los épicos y vamos a ver con quién hacerle dupla he estado viendo los distintos comandantes que hay una opción como todos vamos a tener rápidamente maxeado a Liam como es la va a ser posiblemente el primero que tengamos maxeado de los épicos ya que nos lo dan en todos lados una opción sería Liam porque tiene un factor de daño tiene ataque aumento del ataque del escuadrón tiene un factor de curación bueno esto ya es para guarnecer pero tiene mucho factor de curación y su primera opción podría ser Liam si es que lo tienen muy bien hecho la verdad es que no lo tengo tan bien yo pero si lo tienen muy avanzado a Liam o lo tienen despertado que sea Liam su primera opción está muy bien la verdad tiene un buen factor de curación aunque es en probabilidades y la segunda opción que está batallando con Liam que yo lo voy a poner de primera opción para mí la verdad es Edward ¿por qué? porque tiene la rama de defensa y ahora vamos a leer su primera habilidad que es la mejor que yo veo hasta ahorita elimina las desmejoras de los escuadrones y cura algunos escuadrones ligeramente heridos ahora tenemos que entender bien a qué se refiere a qué se refiere con elimina las desmejoras está un poco mal traducido pero aquí se los voy a entender por ejemplo creo que Jaden sí aquí tienen aquí por ejemplo si un Jaden nos ataca nos va a reducir la defensa en 12% nos lo va a reducir la defensa durante 3 segundos o sea que nos va a estar causando más daño pero como nosotros tenemos a Edward y cuando active su habilidad se va a cortar esa desmejora ese desbufeo ese desbufeo que nos hizo Jaden y ya no vamos a tener ningún efecto que nos haga mal a nuestras tropas y todavía nos vamos a curar en un factor de 3000 de curación o sea se nos van a devolver 3000 tropas ligeramente heridas vamos a estar curando una bestialidad y vamos a estar eliminándolo todos los debuffs que tengamos ese es el mejor ejemplo que les puedo dar Jaden nos va a reducir en 25% y cuando nuestra habilidad se active cuando la habilidad de Edward se active ese desbufeo no lo vamos a tener se olvida se quita hasta que nos vuelva a tirar otro desbufeo y otra vez Edward reactiva su habilidad y vamos a tener otra vez nos lo vamos a quitar el desbufeo eso es lo mejor que tienen por eso yo he mejorado la habilidad al 5 y a este si es más costoso ir subiendo en esas habilidades así que yo les recomiendo que le metan primero se fullean a Charlie porque igual es difícil mejorar la charla así que le meten las piezas universales se lo meten y lo despiertan es muy importante tenerlo despertado y luego vayan mejorando a Edward si a Edward no lo tienen muy bien mejorado ocúpenlo Charlie Liam cuando ya a Edward lo tengan bien mejorado cuando vayan mejorando por lo menos hasta esta hasta 5 estas dos las 1 y 2 lo tengan 5 5 ya ocupen Charlie Edward va a dar buenos resultados porque aquí no es momento el ataque pero yo considero que para la infantería lo mejor es tener puro es mejor llevar defensa ya que aquí no va a aumentar la defensa del escuadrón y también el ataque del escuadrón y defensa del escuadrón de infantería bueno esa es la mejor habilidad que tiene Edward vamos a leer su segunda habilidad esta es una habilidad pasiva que se refiere a una habilidad pasiva es una habilidad que va a estar siempre siempre lo vamos a tener esta habilidad este bufeo que nos da dice aumenta el ataque del escuadrón de infantería en un 9% aquí es menos por ejemplo aquí por eso les digo aquí Liam nos aumenta en un 15% y aquí Edward nos aumenta en un 9% pero es que Edward también nos aumenta en 9% de defensa del escuadrón de infantería y como digo yo el mejor atributo que puede tener la infantería es defensa así que este no vamos a estar resistiendo aún más porque la defensa es un tanque tenemos que estar tanqueando vamos a montar daño con la infantería luego está este es cuando se guarnece así que si quieren dos comandantes para defensa de ciudad les puede servir Charlie y Edward también y aquí está su cuarta habilidad disipación de la oscuridad al ser atacado tiene un 10% de probabilidad de aumentar la defensa del escuadrón en un 12% durante 3 segundos o sea nos va a estar aumentando con probabilidades obviamente pero nos va a estar aumentando incluso más la defensa miren hasta cuánto nos va a estar aumentando por 3 segundos cada 6 segundos hay probabilidad nos va a estar aumentando hasta un 36% de defensa o sea que vamos a estar primero nos quitamos todos los debuffs que tengamos nos aumentamos la defensa con esta habilidad y nos aumentamos el ataque y nos aumentamos mucho todavía la defensa con esta cuarta habilidad así que tenemos que levelear a Edward sí o sí no hace falta subirle tanto el nivel ahora sí yo lo tengo que subir a 4 estrellas pero con que el de bloqueen estas 3 estrellas teniéndolo a nivel 10 va a estar bien y cuando ya tengan la experiencia y cuando ya tengan todo para llegar aquí cuando ya estén 5, 5, 5 lo mejoran y meten esta terminan de mejorar esta más y vamos a leer su despertar aquí vamos a esto no es la gran cosa la verdad sigue lo mismo pero ahora antes si lo tenemos despertado antes curábamos 3000 y ahora vamos a curar 3600 la verdad está bien está muy bien vamos a curar incluso más todavía y si vamos a estar curando más vamos a estar aguantando incluso más en la batalla la verdad este es un pedazo de dupla que la verdad al principio nos viene bien como free to play no 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 les estoy diciendo que con esto van a ser ustedes inmortales en el campo de batalla no no van a ser inmortales en especial si le viene algún pay to win que tenga a cintia u otra u otro legendario ya maxeado porque ellos los pueden maxear más fácilmente no piensen que con esto le van a poder ganar a un legendario bien 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 subido no pero para gente con también que es free to play o para gente que incluso sabe menos que ustedes ustedes los van a reventar vamos a ver cómo mejorar el talento los talentos de edward no importa porque él va de secundario y solo se aplican los talentos del héroe principal no se aplican los talentos del héroe secundario así que por eso les digo que no hace falta tanto subir a edward pero vamos a ver cómo va charly como lo tengo este es aquí a mi perdón aquí está charly y así va se van por esta parte primero con los primeros niveles llegan hasta aquí lo maxean y ya cuando tengan todo llegan hasta aquí vamos a explicarle por qué de vuelta ya tengo una guía de charly pero ya que estamos aquí vamos a volver a explicar al huido de furia gana 8 de furia cuando usa ataques básicos vamos a estar ganando mucha furia con solo ataques básicos la que gana 60 de furia luego de usar una habilidad vamos a estar recargando inmediatamente 60 de furia y con la primera habilidad también recarguemos 50 así que vamos a estar regalando 110 con cada uso de habilidad aquí aumenta el daño infligido en un 8% aumenta el daño de habilidad en un 7.5 después de usar una habilidad vamos a estar aumentando más nuestro daño y reduce el daño de habilidad recibido de los escuadrones en un 6% vamos aquí con esto vamos a estar recibiendo menos daño de otras habilidades de otros comandantes cuando nos estén atacando y con esto esto es una probabilidad la verdad es que es probabilidad del 10% es muy baja pero tenemos probabilidad del 10% de ganar 120 de furia cuando usamos ataques básicos y ataques básicos vamos a estar haciendo todo el tiempo y si es que tenemos la suerte de que nos cae ese 10% vamos a estar ganando 120 de furia y vamos a estar recuperando incluso más furia y luego nos vamos para esta parte vamos a llegar hasta esto primero luego podemos llegar hasta esto y de ahí en otro video les voy a hacer como lo tengo cuando lo tenga el 60 pero llegar hasta esto para ganar incluso más furia vamos a llegar después a esta parte para aumentar el daño del escuadrón de infantería de los escuadrones de infantería a los escuadrones de jinete en un 2% o sea vamos a estar haciendo más daño a los jinetes en un 2% y así es como ustedes tienen que tenerlo a su charles primeramente con los primeros 40 niveles hasta acá hasta acá con los primeros 40 niveles súbanlo todo esto y eso sería todo amigos la verdad es que no tengo todavía un reporte una prueba para yo mostrárselos todavía no he tenido un pvp fuerte en mi ciudad en mi región pero cuando lo tenga les voy a mostrar cómo me da resultados en el siguiente video voy a estar trayéndole otra dupla de bufeo de soporte para sus pvp pero por el momento esta es la primera dupla que yo veo la verdad y es la única dupla posiblemente que veo yo en este en cuanto a los épicos no diría yo que mejoren a kemi a park que la verdad no los mejoren si los van a mejorar que sea para cazadores de zombies para cazar zombies no mejorenlo para otras cosas no lo mejoren para pelear no salgan a pelear con ellos no les veo yo buena cantidad de habilidades la verdad esto se destaca más en ser cazador de zombies si van a mejorar algo mejoren a Charlie la verdad es que es un pedazo de comandante para infantería y mejoren a Edward como su secundario también pueden ocupar a Liam voy a estar trayéndole otro video sobre Liam la verdad creo que me hace falta un video de Liam y es un comandante muy bueno también de eso se va a tratar mi segundo video mi siguiente video que voy a estar hablando sobre la segunda dupla de soporte que deben llevar para ayudar a todos sus compañeros y a ustedes mismos así que eso esto es todo por el video de hoy amigos les vuelvo a hacer recuerdo que si tienen alguna duda quieren preguntarme algo únanse al grupo de facebook que tengo por ahí van a preguntarme todo lo que quieran si quieren más consejos si quieren otras duplas que les puedo dar les puedo dar de ahí de manera más rápida únanse al grupo de facebook que va a estar en la descripción así que eso es todo por el momento amigos cuando tenga un reporte se los traeré y se los mostraré por el momento no tengo un reporte pero la verdad es que funciona demasiado bien Charlie y Charlie y Edward o Charlie y Liam pero Charlie y el principal siempre así que ya saben mejoren a Charlie mejorenlo todo despiértenlo luego mejoren a Edward y despiértenlo también y eso sería todo por el video de hoy amigos si les quedó una duda mándenlo en los comentarios únanse al grupo de facebook si quieren preguntarme algo también no hay problema yo voy a estar respondiendo en los comentarios si tienen alguna duda más nos dejan ahí y eso sería todo por el video de hoy amigos nos vemos y nos vamos con Michelle a nuestra casa hasta luego Chau Chau